Es tiempo de caminar, para reconocernos en nuestra diversidad, en nuestra identidad, memoria y patrimonio compartidos, para celebrar y defender la granada. Estamos en camino rumbo al Pauka Raimi, espacio-tiempo para el florecimiento, espacio-tiempo determinado astronómicamente por el equinoccio. Espacio-tiempo también para celebrar el Muchugnina, el fuego nuevo que nace en nuestro ser comunitario para iluminar la vida. En este sendero, para hablar sobre el turismo vivencial, la salud comunitaria y el carnaval puruá. Nos acompañan en esta ocasión Melisa Andy, el Cleve Ríos y Bolívar Yantalema. Melisa es presidenta de la Asociación de Participación Sin Chihuarmi y es su administradora. Es mujer quichua, emprendedora, sin chihuarmi, mujer valiente, que siempre está superando los obstáculos. Pues emprende y desarrolla el turismo, valorando su identidad y conservando la naturaleza. Melisa Andy nos compartirá sus experiencias y saberes y prácticas en la Asociación de Participación Sin Chihuarmi. Bueno, quiero dar a conocer un poco sobre el proyecto Sin Chihuarmi, en la cual es una historia que a muchas personas le motiva a emprender este tipo de proyectos. Bueno, el proyecto de las mujeres nació en el año 2004, con 12 mujeres y 3 hombres, que iniciaron con el sueño de promover los valores y expresiones de la cultura quichua. Hoy por hoy, digamos, el turismo está buscando experiencias únicas, diferentes, acorde a sus nuevos gustos, en la cual Sin Chihuarmi brinda esta travesía de actividades, interactuando con los visitantes receptores. Y caracteriza a Sin Chihuarmi, es una agrupación de mujeres donde llevan la administración, donde trabajan organizadamente con el fin de obtener plaza de trabajo para la comunidad. Se encuentran involucradas más de 40 familias, entre hombres, mujeres y jóvenes, que se encuentran en la provincia del Nápoles, la parroquia Misawallí. En la cual nuestras cabañas, hechas con materiales de la zona y con una exuberanta flora y fauna única, así como endémica, perfecto para los amantes de la naturaleza, donde encontrarán una paz única en el entorno de la naturaleza, donde brinda nuestra Pachamama. Bueno, estamos registrados como CTC. Bueno, ofrecemos productos basados en ecoturismo, con actividades tanto de naturaleza, aventura, saberes ancestrales, agroturismo, tanto para personas nacionales y extranjeros. Nuestro servicio dentro de la comunidad ofertamos alojamiento, restaurante, spa artesanal con chocolate, una terapia que lo llamamos como chocolate terapia, degustación de chocolate artesanal, de cómo se prepara desde la chacra hasta la degustación. Tenemos recorridos de senderos autoguiados, de trampas ancestrales, y a la vez también tenemos la escuela de artesanías, en la cual las mujeres se encargan en demostrar de cómo se saca el hilo y la tintura natural. Tenemos lo que es vaporización, en la cual nosotros llamamos una de las actividades más solicitadas por nuestros clientes, es la kushnirina. Kushnirina es bañarse con agua medicinal, con plantas medicinales. Y a la vez tenemos otra actividad que es la wayu saupina, una bebida tradicional que se viene manteniendo años tras años en nuestra cultura, en la cual es una reunión en la madrugada, donde nos reunimos con la familia a hablar sobre los sueños, a planificar nuestro trabajo cotidiano en base de los sueños. Esa es la wayu saupina. Visita la chacra, en la cual los visitantes que vienen a conocer nuestra comunidad, llegan a conocer nuestras huertas, en la cual ellos cosechan y preparan su propio platillo. Tenemos también la recolección de pintura natural, en la cual es una de las actividades que involucramos a jóvenes y niños a que conozcan de cómo es el proceso de extraer la pintura natural, para que conozcan que en la selva también se puede obtener pinturas tanto como de la ciudad. Y a la vez tenemos la noche cultural, en la cual hacemos una despedida con las vestimentas tradicionales de nuestra cultura quichua, con la maquicotona, la pacha, las trajes en semilla. Una reunión en la cual agradecemos por la estancia en nuestra comunidad, con música autóctona, que bueno, también es una música muy local de nuestra cultura, que también habla sobre nuestra cultura, sobre nuestra naturaleza. Bueno, como pueden ver en las imágenes, tenemos un restaurante con capacidad de 60 personas, en la cual nuestra gastronomía es de la chacra a la mesa. Tenemos platillos tanto para vegetarianos, veganos, ya, y en la cual se prepara con todos los productos que salen de la chacra. En cuestión de alojamiento tenemos capacidad de 40 personas. Como pueden observar, tenemos cabañas general, habitaciones familiar, como triples, dobles, matrimoniales, tenemos con baño privados y baño compartido. En cuestión de actividades, como lo expliqué anteriormente, la guayusupina, como pueden ver, ahí está nuestra lideresa que empezó también desde un inicio, que hasta ahora permanece en pie también en la lucha con nuestra comunidad. Tenemos ahí la noche cultural, donde nuestros visitantes, que les llama mucho la atención, es la gente extranjera que viene desde otro país, en la cual quieren ser parte de la comunidad. Siempre en la noche cultural, ellos hacen lo que es el intercambio de experiencia, en este caso, como el intercambio, como ellos quieren ser parte, vestiéndose como nosotros, tanto en la pintura, tanto en la vestimenta. Entonces, como pueden observar, esa es la noche cultural. Ahí, como puede ver en la otra imagen, tenemos lo que es chocolaterapia. Las actividades son variadas, ¿no? Usted puede escoger si es facial, si es una terapia completa, o si desea solo de pie, de mano o de espalda con chocolate. Bueno, ahí, un poco mostrando nuestro espacio en gastronomía, como pueden observar, ahí nosotros enseñamos de cómo hacer el maito típico, con los productos que cosechamos en la chacra. Y hay uno de los paseos, como anteriormente le mencioné, el primer puerto turístico conocido como el puerto de Misahualí, como el carnaval playero más reconocido a nivel internacional y nacional. Es donde los visitantes realizan los paseos en diferentes sitios comunitarios, o paseos cortos que pueden disfrutar de la naturaleza. Y en la cual también tenemos espacios para acampar. Tenemos espacios en la cual pueden navegar también. En Sissin Chihuahua se encuentra en un sitio, como dicen, en un ojo de agua, ya rodeado de un sitio en la cual el agua viene desde adentro. Es como, digamos, pantanal, ya que el sitio está rodeado de palmas de morete y el agua es natural. En sí también esta laguna, cuando es temporada de lluvia, crece y siempre se mantiene moviéndose el agua. Hay espacios amplios para acampar, como usted puede ver, con auto o directamente con la carpa en el piso. Entonces ha sido la lucha, como Sissin Chihuahua, en permanecer y promover nuestros valores y experiencias de nuestra cultura quichua. Ashka Pagrachu, muchas gracias. Cleber Ríos es un ser humano entregado totalmente a su labor de sembrar salud y armonía a los que le rodean. Vive en Pintag, ha participado en varios colectivos vinculados a la reflexión para defender la vida. Es autoridacta, ha graduado en la Universidad de la Vida. Ha compartido su palabra en espacios como el movimiento ecuménico Bartolomé de las Casas y grupos de salud comunitaria. Promueve la vida a través del canto, revalorizando sobre todo la música ecuatoriana, con letras que llenan el alma de contenidos y de esperanza, de fe en el camino y con sus avances y caídas. Militante de la defensa de la vida, ha caminado junto a varios profetas como Taita Leonidas Proaño, el padre Fabián Vázquez, entre otros precursores de la teología de la liberación. Cleber Ríos y su esposa Conchita nos compartirán esta noche una parte de sus vidas para orientarnos en el sendero de la salud comunitaria, en esa relación entera y espiritual con la Pachamamita, para estar en equilibrio con la vida y en la salud de mente, cuerpo y espíritu. Me hacía una pregunta yo para decir, para poder conversar, ¿cómo es que en estos tiempos estamos cuidando nuestra salud, nuestra vida? De la conversación conmigo mismo, con la Pachamamita, con la familia, con los amigos, voy viendo que hay unas luces, unos hilos, que desde hace mucho tiempo se vienen encendiendo y se vienen tejiendo. Y para esta ocasión yo quiero levantar mi mano e invitarles a que ustedes, las personas que me escuchan, también miren su mano. Cinco dedos, cinco hilitos, cinco lucecitas, que todos los días, cada momento nos acompañan. Uno de esos hilos, uno de esas luces, es la respiración. Todos respiramos desde que nacemos, hasta cuando damos nuestro último suspiro. Y conviene preguntarnos, ¿cómo estamos respirando? Otro hilo, la alimentación. Conviene preguntarnos, ¿qué y cómo estamos comiendo cada día? ¿Qué y cómo estamos bebiendo? ¿Qué comida, qué bebida, de qué manera lo hacemos? Otro hilito es el ritmo que mantenemos en nuestro cotidiano caminar. ¿Qué ritmo tenemos para descansar? ¿Qué ritmo tenemos para trabajar? ¿Qué ritmo tenemos para distraernos, recrear, hacer fiesta? ¿Cómo lo estamos deslizando este ritmo? Un cuarto hilito, ¿qué está dando la vuelta, cómo está dando la vuelta en nuestra interioridad, nuestra actitud? ¿Cómo está nuestra actitud? ¿Qué actitud mantenemos? Desde que abrimos nuestros ojos, hasta que lo volvemos a cerrar. Desde que dejamos la cama, hasta que volvemos otra vez a la cama. Y un último hilito, nuestro entorno. ¿Cómo estamos relacionándonos con nuestro entorno? El agua, la vegetación, el río, la comunidad, la construcción. Nosotros también todos tenemos un entorno. ¿Cómo estamos cuidando nuestro entorno? Así sea pequeñito. Así sea de unos 10 metritos. Así sea de un metrito. ¿Cómo está nuestro entorno? Entonces, esos hilitos, esas lucecitas, los hemos ido descubriendo en el transcurso de nuestro caminar. Hemos ido descubriéndolo junto con otros compañeros, con otras personas. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, viejos. Con quienes hemos compartido y seguimos compartiendo nuestro proceso de diario vivir. Claro, y en ese caminar, pues hay algunos amigos que saben hacer unas ricas cosas. Que saben también pintar. Que saben también hacer actividades artísticas. Y también se puede hacer música, ¿no? Todo eso, va protegiéndose nuestra vida. Y entonces lo que comemos, lo que ponemos en nuestro, en nuestra boca, en nuestro estómago, se va haciendo sangre, se va haciendo carne. Se va haciendo pensamiento, se va haciendo sentimiento, se va haciendo voluntad, se va haciendo acción. No es lo mismo servirnos una tacita de agua o un vasito de chicha, que ponernos un vaso de Coca-Cola. No es lo mismo. Claro que ingresa. Pero la reacción que provoca en nuestro interior es diferente. No es lo mismo respirar con profundidad, con conciencia, que respirar por respirar. Y aquí quiero detenerme un ratico. En estos actuales tiempos, algunas gentes que dirigen nuestro ritmo de vida, quieren desconectarnos del aire. Y nosotros somos parte de la naturaleza toda. Y nos quieren hacer tomar distancia con la bioseguridad. ¿Seguridad de qué? Seguridad de la vida. ¿Cómo quieren asegurar la vida? Asegurar la vida haciéndonos desconfiar unos de otros. Cuidado que este te va a contagiar. Tienes que estar a dos metros de distancia. Así creen que hay que cuidar la vida. Son libres aquellas personas de cuidarse así. Y también comer cachitos y tomar Coca-Cola y las otras cosas. Son libres. Pero yo les cuento que habemos muchas personas que seguimos cultivando, seguimos sosteniendo la luz y el abrigo de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros mayores. Y esa luz y ese abrigo queremos compartirlo y entregarle a otros que van creciendo. Entonces, la respiración. ¿Cómo es una respiración? Unos cuatro pasos. Uno. Vaciar nuestro pulmón. Quitar todo el aire de nuestro cuerpo. Dos. Dejar que entre libremente. Tres. Guardar ese aire que hemos cogido. Cuatro. Botarlo, expulsar el aire. No sé si aquí se ve esta figurita de este vasito. ¿Sí se ve? Entonces. Sí. Primer paso, vaciarlo. Que quede vacío. Un segundo paso, llenarlo. Un tercer paso, guardar en nuestro interior. Y un cuarto paso, irlo regando, expulsando poco a poco. Entonces, ¿cómo contando en segundos? Dos segundos. Cuatro segundos. Cuatro segundos. Seis segundos. y ocho segundos. Bolívar y Antalema. Bolívar y Antalema. nos compartirá sus reflexiones y experiencias sobre el Carnaval Puruá en el espacio-tiempo del Pau Carraim. Un poquito a ser una reminiscencia de la gran nación puruay. Los puruay prácticamente fueron grupos culturales numerosos que ocupaban territorios entre las provincias de Chimborazo, Bolívar, Tungurahua y parte de Cotopaxi. Su mayor desarrollo estaba dentro de los años 500 y 1500 después de Cristo. Y algo importante que muchos de nosotros vamos como olvidando es que la sede de gobierno de los puruay estaba localizada en lo que hoy es la comunidad Bucaraquinchi de la Parroquia Cacha del Cantón Río Bamba. El último gobernante de esta nación puruay fue Condorazo. En el año 1300 se produce la alianza con los quitucaras y los puruaes con el matrimonio de la princesa Toa, hija del Chiricarán Once, con Duchicela, hijo de Condorazo, y se conforma el reino de Quito. Esta alianza gobierna un largo periodo de 225 años hasta 1525, seguidos por Duchicela, Autachi, Hualcopo, Cacha y finalmente por Pacha también, hija de Cacha que se casó con Huayna Capa. Un territorio extenso desde Carchi hasta Loja, donde están los paltas. En el contexto de los puruays, la celebración del carnaval era una obligación impuesta por la Iglesia Católica. El principal personaje es el prioste. Este prioste organiza la fiesta. Es una persona muy reconocida, respetada y era nombrado por el sacerdote. Este prioste se disfraza de reyes, con trajes elegantes, blancos y negros, con diversas insignias y también la corona, como ahí podemos ver en esa fotografía. Se ubicaba en un palacio construido adornado con telas multicolores. Obviamente este palacio estaba construido en las comunidades donde vivía el prioste o el rey, para pasar la fiesta y adoptaba el nombre de Taita Carnaval o Taita Carlos. Otro de los personajes importantísimos del carnaval está la mamá Shalva, que es una mujer vestida con todos los ornamentos y los llaman Abuela Isabel o Santa Isabel, también los llaman. Ahí quiero hacer como una crítica o una reflexión, ¿no? Al parecer la creación de estos personajes del Taita Carlos o San Carlos yaya y la mamá Shalva son la representación del rey Carlos y la reina Isabel de España, colocados en el imaginario del pueblo como dioses milagrosos de la fertilidad para acentuar probablemente la colonización y la cristianización. También tenemos otro de los personajes que son los fundadores. Los fundadores son las familias que tenían permanentemente las imágenes de San Carlos y Santa Isabel. Ahí en la fotografía podemos ver San Carlos de Huamot, ¿sí? Estos santos eran, digamos, estaban protegidos por esas familias y ellos recibían ofrendas por tenerlos, los santos. Y hay otro personaje muy importante, es el Guarni Tukushka, que son hombres jóvenes, adultos, que se disfrazan con todito el atuendo de la mujer, que son buenísimos para bailar, para bersear, para tocar el tambor, la armónica, la guitarra, las quenas, las dulzainas y también la hoja de capulí. Visitaban grupos cruzando chacras, bailando por la chacra, berseando y danzando de casa en casa a las familias de las comunidades hasta llegar a la casa del prioste. Hacen juegos, juegan cortejando a los hombres, se burlan de los soldados y hacen otras travesuras para divertir a la gente. Y así mismo tenemos los soldados y los chapacuna o chapacuna, por eso viene, desde ahí viene la palabra chapa, que es de chapaj, que está bien dicho, soldado o chapa, ¿no? Son hombres jóvenes y adultos disfrazados de capitanes y ridiczan a los policías, a los militares. Algunos de ellos tienen ya sus trajes para usarlos anualmente y otros, en cambio, igual que lo alquilan. Y por otra parte también están los focheros, son familias conocidas y comprometidas con los priostes, que apoyan para la fiesta con chicha, con bebidas, con granos, con carne y especialmente con gallos y cualquier otro, otros aportes. Después de toda esa fiesta se produce el entierro del carnaval. Sabemos que la ofrenda principal para San Carlos y Santa Isabel son los gallos, los granos tiernos y maduros, los animales pequeños, la comida y la chicha abundante. Los residuos de todos estos alimentos que se consumían en la fiesta eran enterrados por las comunidades en las huacas, en los espacios sagrados. Como parte del ritual del carnaval había, o sea, la despedida del carnaval o el entierro del carnaval, porque se creía que era un espíritu que visitaba las comunidades anualmente augurando producción abundancia. En los centros urbanos, mientras que entierran el carnaval, en la plaza central, ahí, como ustedes pueden ver en la fotografía, ahí se disfrazan de viudas y acompañan mucha gente, ¿no? Para esta fiesta los priostes criaban y vendían animales y se endeudaban y hasta vendían terrenos. Me estoy refiriendo a los priostes de las comunidades, hablemos de unos cuatro, cinco, seis décadas atrás. Por su parte, la iglesia se encargaba de crear un imaginario que realizar la fiesta a los santos era un gran honor, era asegurar la salvación, la vida eterna de sus almas en el cielo. El carnaval, en la actualidad, ¿qué está pasando el carnaval? Se mantienen los personajes, pero estas coreografías se replican en las comparsas del pueblo o en la ciudad, usando equipos de amplificación que ya no permiten disfrutar de la música, de los instrumentos musicales propios. En las comunidades ahora, en cambio, se reúnen entre familias, obviamente, para lidar, para jugar, para divertirse, para comer, ¿cierto? Pero casi ya ha desaparecido el huarmitukushka, los chapacunas, los soldados, casi ya ha desaparecido. Como conclusión, quisiera compartir que el carnaval es una fiesta de corte occidental, que se caracteriza por el juego brusco, con agua y un sinnúmero de elementos más, cuya principal motivación es la de divertirse, mientras que el paukarraimi es una celebración ritual de la espiritualidad de los pueblos quitoandinos, por el florecimiento de las chakras y el recibimiento del fuego y el año nuevo andino, en el equinoccio del 21 de marzo de cada año. Justo cuando el sol, ahorita el sol está viniendo, regresando desde el trópico de Capricornio del sur, está regresando para interceptar verticalmente con su rayo central en la línea equinoccial, en el punto mitad o centro de la tierra. Y ahí, con ese fenómeno natural, se produce o se celebraba el paukarraimi, y se celebra el paukarraimi. Por eso no podemos confundir bajo ningún punto de vista, no podemos decir al carnaval paukarraimi. ¿Sí? En el carnaval los indígenas, suscitados por la conciencia comunitaria, que así aprovechan para encontrarse entre ellos, y a su vez mantener vivas el poder de la oralidad, su lengua, su ritmo musical, su danza, el colorido de la vestimenta, las prácticas del compartir, también para aflorar su rebeldía reprimida. Tanto en el carnaval y en el paukarraimi, se presentan como elementos comunes las flores, el agua y la comida, símbolos de pureza, equilibrio, armonía, abundancia, pero jamás serán lo mismo. Caminando para pensar y sentir.